El jueves 13 de junio vienen de Santiago, Mahua, Montecristi, la Sierra y hasta de Dagamón Todos a celebrar en grande el Día del Patrón San Antonio Jueves 13, el Sera Marse Extreme C Con los líderes en Vibola, Banda Real La descomunal y tradicional fiesta del Patrón San Antonio Jueves 13 de junio, Cerro Bar de Mansión El pueblo completico a celebrar con la matatánica La insuperable Banda Real La fiesta más esperada por los mucioneros ausentes Para abrazarse bailando con los presentes Banda Real en el Cerro Bar Invitan la calle 96.3, todo impreso y losmucioneros.com ¡Gracias!